Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo súper divertido, vamos a ver fallos de jugadores profesionales. Como sabéis, esto lo veo desde un punto de vista humorístico, no quiero meterme con ellos en ningún sentido. Todos en el Counter Strike cometemos errores y gracias a este vídeo voy a empezar una nueva serie. Y es que quiero que todos me enviéis vuestros mayores fallos. Voy a hacer una serie de vez en cuando, simplemente para que nos ríamos todos juntos. Como digo, esto no va a ser ni para meterme con vosotros, ni este vídeo va a ser para meterme con los jugadores profesionales. Es para disfrutar, para pasarlo bien y reírnos un poco. ¿Cómo vais a poder enviar vuestros peores fallos? Os dejo aquí el correo, va a ser el mismo del de las mejores jugadas, pero en este caso las peores. Es el mismo correo, toda la información la tenéis en la descripción. Y ya está, simplemente eso, vamos a disfrutar también un poquito de CSGO riéndonos un poco. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver los peores fallos de los jugadores profesionales. ¡Let's go! Y empezamos con el vídeo. Vamos a ver las peores jugadas de jugadores profesionales. Además, es un vídeo bastante actual, así que vamos a disfrutar. Aquí Rops, no sé por qué, se le ha ido de las manos y ha matado a su compañero. De hecho, ahora mismo Mouse Sport está jugando las semifinales, si no me equivoco, con 3SK de la S-Level Horizonte. Vale, Rops mata, le matarás de cuchillo. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! Nos ha pasado alguno de nosotros. No sé si a la hora de desactivar una bomba, pero nos ha pasado. Vale, aquí está haciendo efecto de Fuse. ¡Chopo! ¡Pero qué pretendía, estando a su lado, tan cerca! Ni le ha acuchillado, ni ha hecho nada. ¿Qué pretendía ahí? ¡Qué susto, hostia! Yo hubiera saltado... Yo en lugar de haber metido la bala, hubiera saltado... ¡Ay, madre mía, Ico! ¡Compañero! La cara que ha puesto. Yo, como digo, hubiera muerto del puñetero susto. Vale, Edward... Intentaba acuchillarle, pero acuchillarla con seda. ¡Mala idea! Bueno, bueno, atención. Cuando a Navi se le va la cabeza... O sea, Simple es el único jugador que se le puede ir la cabeza. Si se le va el resto, mal asunto. Porque Simple va a seguir. Y Nifty... Que lo ha intentado... Sotic, jugador de Splice. Es que Splice es un equipo que no está muy fuerte. En Colt sé que está bastante, bastante fuerte, pero en CSGO creo que para nada. Vamos a ver lo que hace. Ahora es un 1 para 2. Por la cagada, ¿eh? Por la cagada de antes. ¿Cómo? O sea, en cuanto ha ido lo mínimo... ¡Pum! Por cierto, hoy tengo la voz cascada, que no sé realmente por qué es. Porque hace muchísimo calor. No es que me haya resfriado, pero estoy jodido. Vamos a ver, Reyn, lo que puede hacer. Ahí va Guardian. Tiene esa Nate. Pensaba que le iba a rebotar e iba a morir. ¡No le da tiempo! ¡Me acuerdo de esta jugada! ¡No le está tiempo! No, es que no le está tiempo ni de coña. Claro, claro. Esto lo vi en directo. Imaginaros... No me acuerdo. Fue en la SL, pero... Me parece que fue presencial, si no me equivoco. No tengo ni idea. Decídmelo en los comentarios. Vale, vamos al lío. En este caso de nuevo G2. Que os parece el nuevo rosario de G2, por cierto. Me juego un huevo izquierdo que van a intentar Rambus y no les va a salir. ¡Ese somos nosotros! ¡G2 nos representa, chicos! ¡Ese somos nosotros! ¡Ay, Dios! ¿Cuántas veces lo he intentado y me ha salido eso? ¡Ay, Dios! ¡Por eso soy de G2, chicos! ¡Uy, GetRaid! ¡Uy, GetRaid! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡A uno de vida! ¡A uno de vida, tío! Y encima se la hacen. Este... Mira, fue en la semifinal de la IEM. O sea, en una semifinal de un evento presencial llega GetRaid... GetRaid es un héroe, a GetRaid hay que creerle. Vale, le da a los Callout a Tariq. Acaba de ver el de Sandwich. El otro, supuestamente, está en... Esas cosas duelen. Y además tienes al amigo Tocahuemos que tiene la risa de ser plan de... ¡Jodete! Es que esa risa... Epsilon contra Pride. Me suenan ambos equipos. Pride creo que era el equipo australiano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Los humos. Malos compañeros. Eso jode un huevo. El puto... No, pero es que ese es un... Justo se le va el molotov. ¿Qué va a hacer Tariq? De hecho, había... No sé si os recordáis un vídeo que hice sobre bugs. Había un bug que tú tirabas las granadas del humo en el molotov y no explotaba, tío. Lo de Tariq ha sido que justo se ha ido. Va a ir tetarruseando el molotov. ¿Qué te apuestas? ¡Uuuh! ¡No me he dado cuenta para nada! ¡No me he dado cuenta para nada! ¡Qué puto...! O sea... No sé qué ha sido. ¿Genialidad de Neo? ¿O cagada del DSK? El DSK se tenía que joder porque tenía que plantar y no tenía tiempo. Bueno, no ha sido cagada del otro, evidentemente. ¡Hala, tío! Que no ha sabido plantar la bomba. A todos nos está pasando... Cosas que estamos viendo aquí, a todos nos ha pasado. Con estos vídeos no quiero que me entendáis mal... ¡Oh! ¡Ay, la madre me parió! ¡Qué putada! No le da tiempo. Sobre todo para esa segunda flash. ¡Uy, uy! Bueno, al menos ha matado al último. Lo que iba a decir con este vídeo... No quiero que me malinterpretéis. Y veáis que me estoy riendo de jugadores profesionales. Quiero que veáis... Que todos los que nos pasa a nosotros, les puede pasar también a hechos. Tiene que escapar, tiene que empezar a correr para el side de Beno. Hay Cicli. Y no se suicidó. ¿Por qué? Se suicidió, Cicli. Veníamos también. Fotocicli, tío. Creo que quería tirar una granada hacia detrás. Y el pobre... ¿Le da tiempo? Sí. No, no le da tiempo. No le da tiempo. El otro día, por cierto, vi una foto de que se puede desactivar la bomba. Esa es 0.000000. Ese me parece que es un nuevo parche que han puesto. Bueno, lo he dicho, chavales. Que simplemente disfrutad del vídeo no entendéis mal. Porque en la primera parte hubo personajes que lo entendieron mal. Diciendo, Black, ¿cómo te ríes de esa gente si se revienta? Evidentemente que me revientan. Pero, ¿os creéis que... Siempre se puede tener partidas perfectas. Y nunca se puede cometer fallos. Y no es así. ¿Y con la tontada? Vale. Me parece que solo quedaban dos en A y han ido hacia la bomba de A. En fin. Me parece. Algo así ha tenido que ser. Te vas a quemar. Te vas a quemar. Bueno. No le da tiempo. No le da tiempo. O sea, si salen de esta recopilación, ¿cómo le va a dar tiempo a Black? Palma y encima... Mira. El que acaba de morir, Twist, se ha hecho un 4K. ¿Me pasa eso a mí? Por cierto. He visto una noticia así. No sé si me equivoco de jugadores. Pero creo que Draken va a ser sustituido por Golden. Ay, ay, sí, pobrecillo. El tirito de... El tirito de susto. El tirito de que tiene los huevos aquí. Nos ha pasado a todos. Ya llegará. El típico de los comentarios. No, Black. A mí nunca me ha pasado. Soy global desde la primera partida. Esos son los peores. Pero, Nico. Pero, Nico. Pero, Nico. Que intentas... O sea, que ha intentado y, Nico, pero sí que ha sido un puto sin sentido. Con el molotón ya te da la vuelta y te revienta. Si lo haces con el cuchillo, eso ha sido un puto sin sentido. Os explico. Ha disparado para que la gente no oyera que iban a bajar, ¿vale? Y cuando ha acabado de disparar las 20 balas, van y bajan todos. O sea, que ha servido para una puta mierda. Por cierto, la risa de gilipollas que habéis oído es mi risa verdadera. Que mucha gente me dice... Black... Ay, la madre que te parió, Tariq. Que esa risa me dice la gente que es mi risa falsa. Es mi risa de verdad. O sea, si no hago esa risa... Es que tengo risa mongolo. ¿Por qué voy a decir que esa es mi risa falsa? Porque de mongolo a lo mejor la gente puede pensar que es falsa, sí. Pero, no sé, me entendéis. Tariq, ahí habéis visto... Pobrecillo. Porque no desactivan. ¿Qué hacen? A ver cuando se dan cuenta. ¿Qué hacen? Deben estar trolleando. Y los guantes, por cierto, modificados. Que eso me parece que era por lo de los eventos. Esa jugada es la mayor. Jugada sin sentido que he visto en mi puñetera vida. ¿Se quema? Uy, no se quema. No. Es que me hace feliz que los jugadores profesionales sufran lo que sufrimos nosotros a diario. No estamos solos, chicos. No estamos solos. Ay. A ver. Un uno para uno con Zeus. Pues la caga. La caga. ¿Cuánto? Me parece que le ha dicho que le ha dejado muy, muy tocado. Tengo que hacer jugadas con Zeus. Nunca. No sé por qué. No me he sacado. Bueno, y este evidentemente está diciendo. Pero por qué, gilipollas. ¿Cuántas jugadas me he sacado yo a Zeus? Creo que nunca le he enseñado. Me comprometo a sacar una jugada a Zeus, ¿eh? Lo habéis escuchado aquí, en este vídeo. Si no la veis en las recopilaciones... Eso era un Rambus. Eso era un Rambus. El de G2 nadie lo supera de momento. Es la típica. Que nos creemos jugadores profesionales. Nosotros también vemos a uno y decimos. Venga, vamos a esperar a que pasen el resto. Ese se da la vuelta y nos mata. Lo que casi ese también nos representa. ¿Vale? Se merecía que le mataran. Se merecía que le mataran. No, Mishwell, no. No, Mishwell. Cuando sacaron el español duele más. Encima es el último para putear. Bueno, chicos. Espero que hayáis entendido el objetivo de la nueva serie. Así que enviadme todas vuestras jugadas. Todos vuestros fails al correo que tenéis en pantalla. Toda la información la tenéis en la descripción. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Espero que os hayáis reído un montón. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.